El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Los afros reclaman espacios fuera y dentro de la iglesia. Desde el escenario del encuentro de pastoral afroamericana y caribeña, las comunidades afrodescendientes visibilizaron su realidad social, cultural y religiosa. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos se reunieron en Cali, Colombia. Establecen alianzas para trabajar por una ecología integral. Panamá se une al programa que desarrollan conjuntamente el CELAM y Cáritas de América Latina y el Caribe de asumir el compromiso del cuidado de la casa común de forma permanente. En Río Ato se reunieron agentes de pastorales y profundizaron en el mensaje evangelizador de la encíclica Laudato Si. Pueblos indígenas comparten su fe y analizan su realidad. La pastoral indígena se reunió en la diócesis de Colón-Cunayala para reflexionar sobre su realidad social y su caminar pastoral, así como su papel en defensa de la casa común. La inclusión, una tarea pendiente. En Panamá, la Iglesia Católica a través de Fraternidad Cristiana Intercontinental de Personas con Discapacidad, Frater, realizaron foros de inclusión que buscan precisamente generar ese impacto y el compromiso por y para las personas con discapacidad. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!